Buenas señores y señores, Merichel Paté, la tercera autoridad del estado, guarda silencio sobre sus gastos destinados a desplazamientos, alojamiento y manutención, ocultando estos gastos entre los gastos de todos los diputados del Congreso. El portal de transparencia recoge el total de gastos de los viajes de los diputados en territorio nacional, que en 2022 están en 3.230.550 euros. Aquí se incluye desplazamientos con vehículos privados. También se añade los destinos internacionales, llegando a una cifra de 6,8 millones de euros, de los cuales ahí estarían introducidos los gastos de la presidenta de la mesa del Congreso. Pero no se sabe exactamente cuántos son esos gastos. Según el digital e-debate, la presidenta socialista se niega a ofrecer sus datos. Solo se habla de que dispone de un coche oficial para su desplazamiento en territorio nacional, que sería uno de los vehículos que forman parte de la flota de 22 vehículos de alta gama, que sería un Audi A6 Seda, que en el mercado está valorado en más de 20.000 euros. Merichel Paté cobra uno de los salarios más altos del estado, que supera los 236.000 euros anuales. La excusa que pone para no dar estos datos es la resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados en materia de control y publicidad de los desplazamientos de los diputados, que dispuso en su apartado segundo que la información sobre los mismos se facilitará con carácter trimestral y de forma globalizada respecto de cada categoría de desplazamiento. Es decir, no se puede facilitar información individual. Por consiguiente, no podremos saber los desplazamientos que hacen cada uno de los diputados del Congreso. Solo tenemos los datos del conjunto de los diputados. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.